Sí, en la localidad de Achacachi tenemos un paro cívico, lamentablemente el ingreso de los vehículos hacia la localidad, al centro de la población, está restringido. Pero las salidas de la terminal interprovincial de la ciudad del Alto están saliendo, los pasajeros van a tener que caminar un tramo, un kilómetro aproximadamente, para llegar a la población. En la población tenemos, lamentablemente, todos los vehículos de servicio público también han cortado todos los accesos en lo que se refiere a la localidad de Achacachi. O sea, no tenemos llegada o tránsito hacia las localidades de Escoma y principalmente a Azurata. Mientras a las otras poblaciones, estamos hablando de Tiquina, Copacabana, Puerto Pérez, el acceso es completamente normal y a las otras poblaciones, antes de llegar a la ciudad de Achacachi, la circulación es completamente normal. Por lo tanto, los pasajeros que quieran dirigirse los vehículos hacia la localidad de Achacachi deben tomar sus previsiones, no existe acceso hacia la ciudad o la población de aquella localidad. Tenemos 1.500 personas aproximadamente que están en el acceso a la localidad. Tenemos cerca de 500 vehículos aproximadamente de servicio público, estamos hablando de minibuses y taxis que prestan servicios a la localidad de Achacachi que están impidiendo el acceso hacia aquella localidad. Pero la policía está ante cualquier contingencia que pueda ocurrir.